Responsables de policía local, bomberos y el área de educación se han reunido con los participantes y la concejala de voluntariado, Carmen Márquez, para coordinar el arranque de la campaña de este año. Se trata de poner en marcha ya, de manera inmediata, a los voluntarios de pasos escolares, sobre todo en algunos puntos muy conflictivos de nuestro término municipal. Y es un compromiso que se adoptó hace años, es un programa de voluntarios yo creo que de los más bonitos, de los que más beneficio da. Entre los asuntos que se han tratado en la reunión ha estado la seguridad y formación de los participantes y los centros donde desarrollarán su labor. Con esta reunión no solo estamos haciendo eso, sino que también estamos estableciendo un cuadrante para que comiencen a trabajar en estos puntos de entrada y salida del colegio, sobre todo los más conflictivos. De momento tenemos cerrado en el núcleo de la cala dos de los tres puntos, es decir, el colegio Los Claveles y el colegio Chaparral, que es un punto de muchos alumnos que acude, como sabéis. Y estamos también en estos momentos cerrando algunos otros puntos de las lagunas. Su labor es muy importante. Supervisados por la policía local, además de ayudar a los escolares y sus padres, se relacionan con toda la comunidad educativa. Agradecerles muchísimo a estas personas que ya están jubiladas y que en principio se presten a eso, a realizar esta labor, que es muy bonita. Y que igualmente es bonito ver cómo las personas mayores se relacionan también con los jóvenes o menores en este caso y crean un lazo también ahí de eso, de amistad. Yo llevo una experiencia maravillosa con los padres, los niños, nada más que me ven, me dicen, pues ahí salen corriendo y me dan un abrazo, están muy contentos. Incluso ahora me voy allí y me dicen, ¿cuándo va a empezar? ¿Cuándo va a empezar? Digo, espérate que nos avisen. Cada año se suman más mayores a esta iniciativa con la voluntad de colaborar. Porque estoy aburrida en casa y entonces a mí me gusta acompañar a las personas mayores, hacer algo, hacer algo por los demás. La concejalía espera que los mayores puedan comenzar su voluntariado en menos de dos semanas.